¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale, goza, rica ¡Mami, mami, mami, no! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!